Hoy sonó con mucha más fuerza el hecho de que mañana en reunión de presidentes de la Liga Pro se podría tomar la decisión de postular o buscar que en el próximo congreso ordinario del fútbol ecuatoriano se modifique aquella prohibición de traer árbitros extranjeros. Esto sería un retroceso para el referato ecuatoriano. ¿A qué pide? ¿Qué pide árbitro de fuera? Es un rumor muy fuerte que se ha generado a nivel de clubes. Los presidentes de los clubes pedirían derogar aquel artículo que prohibía la venida de árbitros extranjeros. Si esto se llega a dar y ya solo con el hecho de pensarlo hay que darnos cuenta que el arbitraje está pasando por un mal momento y los responsables de ello si tienen un poquito de decencia deberían irse todos a su casa y permitir que nueva gente llegue a manejar el referato ecuatoriano. No solamente en la comisión técnica arbitral, sino también de quienes dirigen al gremio arbitral. Se acabó eso de que si protesto, que si reclamo, si no estoy de acuerdo o no soy del grupo, me sacan del escalafón Vinicio Espinel, Daniel Salazar, el señor Alarcón, Colcha y así un sinfín de árbitros que han sido marginados por no estar de acuerdo de la forma en que se manejaba las designaciones, por pedir mayor justicia en las nominaciones. Esa no es la forma de manejar el arbitraje, porque no son eternos. Y en vez de hacerle un bien, terminan dañando la imagen del referato ecuatoriano. Yo tengo una sugerencia. Si sucede, nosotros no podemos decidir nada. Si sucede que puede venir, yo sugiero que tiene que venir uno de Japón y de Corea Norte, no Corea Sur. Yo no que no, no saben español. Nadie puede hablar con ellos. No hay negocio. Me explico, porque si viene de aquí, de alrededor y todo, eso es un lío, me explico. Es la misma argolla, eso es lo que más grande. Un lío, aquí es muy fácil, me explico, solo decir árbitros, me explico, que no logra tener activo, juego activo, más que 60 minutos, no tapa próximo mes. Un mes no tapa, me explico. Perdón, no pita. Y nada más. Ellos son muy buen árbitro y saben, y que no se mete nadie. Que no le da consejo a nadie, ni sus, ni sus, como se llama, árbitros. No tiene que enseñarlo a nadie. Y decirles que ellos no tienen que enseñar nada a jugadores. Ellos no tienen que hablar nada. Le va a dar el tiempo administrado y fruto. Sí, pero ellos copian a alguien. Usted topa un tema que es muy importante. El árbitro no está para enseñar las reglas en el campo de juego, porque eso se sobreentiende. Así es. Fútbol profesional, que el jugador debe conocer las 17 reglas. ¿Cómo no conocer 17 reglas que marcan tu profesión? El árbitro no está para enseñarle al jugador, está para sancionar. Y cortar tiempo. Es ridículo. Para sancionar. Es verdad, el árbitro últimamente es el que más tiempo demora y le quita ritmo al juego. Con pintar rayas, con anticipar cada vez que hay tiros libres o saques de esquina. Son cosas que hay que modificarlas y que deben venir directrices de quienes manejan el arbitraje. Ahí están los problemas. Lo que pasa hoy con el arbitraje, ustedes, señores de la comisión, son los responsables, al igual que el señor Muñoz. Yo tengo una pregunta directa y creo a la final redundante. Traer árbitros extranjeros es contraprudencial para el arbitraje ecuatoriano. Pues lógico. Entonces, por el otro lado... Por el otro lado, lo que habría que hacer es tener mejor preparación con los árbitros ecuatorianos y darle posibilidad para que se prueben los que están preparados, que no está pasando. Pero es que lamentablemente los árbitros conocen el reglamento, hay que darle mayor facilidad. No pueden traer un árbitro, un instructor inglés a los árbitros ecuatorianos cuando la realidad del fútbol inglés es diferente a la realidad del fútbol ecuatoriano. Porque en Inglaterra, en Europa, se juega fuerte, pero sin malintuición. Acá es diferente. No puede traerle a un cocinero vegetariano a enseñarles a hacer una parrillada. Es totalmente opuesto. O sea, esas variantes son los problemas. ¿Por qué los traen? Vaya y pregúnteles por qué los traen, ¿no? Pero repregunto, repregunto. Y no por meter candela, Bayron. No es que quiero que quede claro. El tema es que la misma argolla de siempre es la que sigue arbitrando. Y hay otros preparados que están sentados calentando puestos. Que necesitan oportunidades, más oportunidades. ¿Cómo quieres que surjan más árbitros si les das un partido en tres meses? ¿Cómo? Pero escúcheme. Si yo soy Liga Pro y presidentes, yo no pediría, insistiría de arbitraje. Usted se organiza como le da las ganas. Si usted nos corta cada partido 20 minutos, árbitros corta, porque ahora se puso cinco pelotas en el mundo para tener más juego activo. Y se logró tener 60 minutos. Ahora hay partidos 47 minutos, 45 minutos. Y entonces, si ustedes no logran desde el primer partido eso, y en futuro, llamaremos todos árbitros de fuera. Pero es que es más grave el asunto. No, no, no hay uno. Usted toca un punto, pero el punto más grave es que los árbitros preparados, por la argolla que está arriba bien armada y que son los que siempre arbitra están sentados y no tienen chance. Entonces ahora prefieren traer árbitros extranjeros que darle chance a los que están preparados. Y eso es un mal para el fútbol ecuatoriano. Ponen un extranjero más, aduciendo que sale más barato traer extranjeros que los nacionales. Y quieren venir al barrio. Y en el arbitraje ecuatoriano, ojo, con lo que hoy pasa, conversaba con José Luis Miguel, el compañero mío en la Radio Redonda, y él me decía, por lo que hoy gana un árbitro acá, hasta Pitana viene nadando de Argentina arbitraria en Ecuador. Y nadando, pero bueno. De lunes a viernes, 21 horas por la señal de UCSG Televisión.